Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, informó que todos los municipios y distritos municipales de las ocho provincias declaradas en estado de emergencia mediante el decreto 537-22, tras el paso del huracán Fiona, recibirán un primer aporte de $99.500.000. El anuncio de la entrega de estos fondos especiales operativos de la presidencia fue realizado por el presidente Luis Abinader durante un recorrido por zonas afectadas de la provincia de la Altagracia. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.